Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. El día de hoy decidí empezar un mini curso de primeros auxilios en el cual el día de hoy vamos a estar haciendo la primera clase para los que puedan verlo en directo o igual los que lo puedan ver después no hay ningún problema porque voy a estar dejando el video colgado. El tema que vamos a tratar es primeros auxilios. Muy importante. Recuerden que los primeros auxilios no necesariamente lo tiene que saber solo el personal de salud. Eso es lo que normalmente se cree que los primeros auxilios haya. No, él es personal de salud y él lo tiene que saber. No, los primeros auxilios es para todos, para absolutamente todos. Ya, no solamente para el personal de salud sino para la población en general. Pero, ¿qué son los primeros auxilios? A ver, los primeros auxilios, aunque no lo creas, es lo que tú haces cuando, por ejemplo, tu familiar está comiendo, se atraganta, ¿no? Y por ahí tú vas, le das un vaso con agua, le das unas palmaditas, le das la mano. Ya, eso que acabas de hacer es un primer auxilio. Ciertamente no está correcto. Ahora vamos a hablar de cómo se deberían hacer esas cosas de acuerdo a un atragantamiento, etcétera. Vamos a tocar todos los temas, pero eso es ya un primer auxilio. Entonces, ¿qué son los primeros auxilios de forma técnica? Es la primera ayuda que le vamos a dar a cualquier persona. Entonces, los primeros auxilios va a ser la primera ayuda que yo le voy a dar a cualquier persona, ya sea enferma, lesionada o accidentada. Entonces, esos son los primeros auxilios, ¿no? La primera ayuda que yo le voy a dar a toda persona enferma, lesionada o accidentada. Y esta palabrita es muy importante. Estos primeros auxilios se aplican antes de, ¿antes de qué? Antes de llevarlo a un centro asistencial. Como centro asistencial se entiende alguna posta, alguna clínica, algún policlínico, algún hospital, etcétera, ¿no? Entonces, los primeros auxilios va a ser la primera ayuda que yo le voy a dar a cualquier persona enferma, lesionada o accidentada antes de trasladarlo a un centro asistencial. ¿Y cuál es el objetivo de los primeros auxilios? O sea, ¿cuál es el objetivo de que yo intervenga? Bueno, importantísimo porque darle un primer auxilio preserva la vida, ¿no? Y ayuda a ganar tiempo hasta que esa persona sea atendida, voy a correctamente, por los profesionales de la salud. Esos primeros auxilios lo que se quiere es ganar tiempo, básicamente, para cuando llegado el momento al centro asistencial la persona llegue con un mejor pronóstico, ¿no? Hay que recordar una regla muy importante de los primeros auxilios. Si yo no sé qué hacer, es mejor no intervenir. Aunque no lo creas, si no sabes qué hacer, es mejor que no intervengas, porque podrías empeorar la situación. Es muy importante. Ahora vamos a hablar de dos términos que he puesto ahí en el título del video que ustedes podrán ver, llamado este PAS, P-A-S. No hablo de la paz cuando uno va a la iglesia, no le dicen la paz sea contigo, no, no, no. Vamos a hablar del PAS. Son simplemente, es como un acróstico que significa proteger, avisar y socorrer. PAS, P-A-S. Proteger, avisar y socorrer. Pero, ¿qué significa todo eso? A ver, proteger, muy importante. Cuando habla de proteger, habla de que nosotros, que vamos a prestar el primer auxilio, debemos protegernos, ponernos en resguardo. Te pongo este ejemplo. Tú sabes de primeros auxilios, estás en la carretera, hay un choque, encuentras una persona tirada, vuela, estalla un carro, una persona vuela, la encuentras tirada en el piso, tú sales de tu carro y en plena pista le empiezas a prestar el primer auxilio. Lo que sucede ahí es que como estás en media pista, préstandole el primer auxilio, pasa otro carro y lo desarrolló a los dos. Entonces, como verás, es importante que tengamos un solo accidentado y no dos. Entonces, por eso yo me tengo que proteger. De eso habla el PAS. Proteger, la P significa proteger. Proteger a quién? Protegerme a mí. De que yo, como el auxiliador, tengo que saber a qué situación me voy a enfrentar y ponerme en primera instancia en resguardo a mí. Otro ejemplo, yo voy a atender a alguien que está en un incendio. Yo veo que no hay manera de ingresar, pues simplemente no ingreso, me tengo que proteger. De qué sirve que yo intente por todos los medios, ingresar, si al final voy a ser una víctima más. Ya los encargados de ingresar serán los bomberos que tienen mucha más experiencia, tienen la ropa adecuada, los equipos adecuados para poder ingresar. Entonces, esa P que significa proteger es muy importante y eso es enfocado hacia nosotros. Después, sigue la A. La A significa avisar. Pero, ¿avisar a quién? Este avisar conlleva dos cosas. Número uno, avisar, por ejemplo, si yo estoy en un accidente, yo voy a prestar el auxilio, yo tengo que avisar a la gente que está alrededor y decirle, ¿no? Alguien de ustedes sabe de primeros auxilios para que me pueda apoyar. Eso conlleva avisar. Y también conlleva lo segundo, de que una vez que yo he dicho que alguien me apoye, tengo que llamar por ayuda. En el caso de Perú, no sé, en la situación de tu país, no sé cómo sea, pero en el caso de mi país, nosotros tenemos que marcar el 106 en nuestros celulares totalmente gratis y con eso viene la ayuda, ¿ya? Es el 106. Entonces, nosotros tenemos que pedir ayuda, porque si la ayuda no llega, es prácticamente nula el primer auxilio que estamos prestando a nosotros. Recordemos que lo de nosotros simplemente es ganar tiempo para alargarle la vida, entre comillas, a nuestro paciente hasta que llegue el personal de salud. Pero, ¿cómo va a llegar un personal de salud si nadie avisó? Entonces, como verán, es muy importante la de avisar, no solamente por teléfono, sino también avisar al entorno, avisar al entorno y que la gente que pueda ayudarnos a prestar el primer auxilio puedan colaborar con nosotros. Es muy importante aquí tener la decisión de mando, porque, por ejemplo, en un accidente, ¿qué es lo primero que hace la gente? Ayudar. Lo que la gente normalmente hace es esto, saca su celular y se pone a grabar, ¿no es cierto? Entonces, es importante que uno que va a asumir el mando, que va a asumir el control, va a prestar el auxilio, que diga, ¿alguien sabe de primeros auxilios? Alguien que te diga, sí, ven por favor, ayúdame. No le vas a decir, oye, ¿tú crees que por favor...? Porque de verdad que así, desde ese tema psicológico, difícilmente te quiere ayudar. Ya, entonces es muy importante esta de avisar, no solamente para que te apoyen, sino también avisar a activar el sistema de salud, que es muy importante. Y por último, la S, la S que significa socorrer. En la S yo ya voy a aplicar lo que se requiere en estos primeros auxilios. Como veremos, esa parte del PAS, proteger, avisar y socorrer, es con respecto al auxiliador, ojo, no a la víctima. Quien se tiene que proteger soy yo, quien tiene que avisar soy yo, porque imagínate, el accidentado no va a avisar, no va a decir, oye, ven, estoy que me muero, ven. Imposible, ¿no? Bueno, el accidentado no es el que va a avisar, sino el auxiliador. Ahora vamos con otro acróstico que también nosotros debemos aprenderlo muy bien, que es el ABC. ¿Han escuchado alguna vez el ABC de los primeros auxilios? Sí, es muy importante saber el ABC de los primeros auxilios. En este caso, la A significa abrir vía aérea, la B significa buscar respiración y la C significa controlar el pulso. Entonces, yo voy a abrir vías respiratorias, voy a buscar que la persona respire y voy a controlar el pulso. Aquí quiero hacer una salvedad. Antes de yo hacer el ABC de los primeros auxilios, debo saber que únicamente el ABC se aplica a pacientes inconscientes. Repito, el ABC de los primeros auxilios se aplica a todos los pacientes inconscientes. Porque imagínate, ¿no? Sería una pérdida de tiempo que alguien se corta, se está desangrando una hemorragia y que yo quiera aplicarle el ABC de los primeros auxilios. ¿De qué me sirve verificar que respire? Es evidente que está respirando. ¿De qué me sirve controlar el pulso? Es evidente que la persona tiene pulso porque está viva, ¿no? Como verán, ahí estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Solamente se aplica este ABC de los primeros auxilios a toda persona inconsciente. Porque si es inconsciente, yo no sé si se desmayó, se le dio un infarto, yo no sé si está en paro cardíaco, no lo sé. Entonces, como no lo sé, o si está muerto, como no lo sé, tengo que buscar de ver que respire y que tenga pulso. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es la A, la ABC, ¿recuerden? Voy a hacer la A. La A significa que yo voy a abrir la vía respiratoria. Si, ¿cómo lo voy a abrir? Cuando el paciente esté acostado, yo lo encuentre tendido en el piso, yo lo que tengo que hacer es la maniobra de frente mentón. Lo que tengo que hacer es agarro su frente, agarro la mandíbula y lo levanto, ¿no? Levanto para que esté libre la vía respiratoria, ¿no? Esté permeable, no se obstaculice con la lengua y que la persona respire adecuadamente. Seguidamente, voy con la B. La B recordaremos que significaba buscar respiración. Cuando yo busco respiración, yo voy a aplicar el ver, oír y sentir. ¿Qué voy a ver? Voy a ver que cuando la persona respira, si yo me percato, la persona hace este movimiento del tórax, miren. Eso yo voy a ver. ¿Qué voy a oír? Yo me voy a acercar y voy a oír su respiración. Voy a oír la respiración del paciente y ¿qué voy a sentir? Yo al acercarme con mi mejilla a la nariz del paciente, yo lo que voy a sentir es el aire que me bota de su respiración. Es muy importante que yo me acerque de costado para ver, oír y sentir. Yo a la vez voy a ver cómo se eleve el tórax cuando respira, el sonido que hace cuando respira y a la vez sentir el vapor de aire que me bota cuando respira. A eso se le denomina ver, oír y sentir. Y por último voy a controlar el pulso. El pulso yo lo voy a controlar en la arteria que tenemos aquí, en la arteria aorta. ¿No? Aquí. Aquí. En la arteria aorta, perdón, estoy divagando, se me fue. A ver. Es importante que yo haga presión aquí. ¿Por qué es importante que yo haga presión ahí? Porque recordemos que esta arteria es de gran calibre. Esta es una arteria muy gruesa y yo voy a poder sentir bien las pulsaciones. Si yo voy a intentar tomar el pulso aquí, yo absolutamente no voy a sentir nada, porque es muy probable que el paciente, al estar desmayado, sus latidos sean muy, muy, pero muy débiles. Entonces, yo no voy a percibir nada aquí, sino poniendo mis dedos aquí, en esta arteria de gran calibre que tenemos aquí. La arteria carotida, disculpen, yo había dicho aorta, me había equivocado. La arteria carotida, ¿no? O el pulso carotidio. Ya está. Una vez que yo he evaluado que el paciente está con vida o que no respira, yo recién voy a aplicar mis primeros auxilios. Y para ello, vamos a empezar a hablar de los signos vitales. Los signos vitales son básicamente saber cómo tomar el pulso, saber cómo medir la frecuencia respiratoria de una persona, saber medir la presión arterial y saber medir la temperatura. Hay un quinto signo vital que recientemente es considerado como signo vital, que es básicamente la saturación de oxígeno. Y eso, bueno, no es necesario tener ni un solo conocimiento porque sabemos que el saturador simplemente se coloca y nos da, pues, el valor deseado. Vamos a hablar brevemente de cada uno de estos signos vitales que, como ya les dije, son cinco. Número uno, vamos a hablar de la temperatura, presión arterial, pulso, frecuencia respiratoria, y vamos a hablar de la saturación de oxígeno. No un poquitito de cada uno que es lo esencial que deberíamos saber para prestar un primer auxilio. Algunas personas de repente dirán, pero qué importante tiene que yo sepa de eso. Es muy importante porque recuerda que tú haces el ABC a todos los inconscientes y tú le mides el pulso. ¿Cómo sabes que su pulso está acelerado? No te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque si tú no sabes cuánto debe ser el pulso normal en una persona, no vas a saber cuándo está acelerado. Vamos a suponer que tú no sepas. Le mides y dice, está acelerado. ¿Cuánto tiene de pulso? Te preguntan. Yo le he sentido que está con 70 pulsaciones. Y 70 pulsaciones en un minuto es normal. La persona no tiene tequicardia, la persona está normal. Pero eso, ¿por qué hay esos errores? Básicamente porque no se sabe cuánto es el valor normal del pulso. O cuánto es el valor normal de la frecuencia respiratoria, de la cantidad de veces que respiramos durante un minuto. Entonces vamos a hablar pasito a pasito de cada uno de ellos. A ver, en primera instancia vamos a hablar de la presión arterial. Y para ello, y para ello acá yo tengo un tubito pequeño que he hecho para que se pueda entender. La presión arterial es la fuerza, la fuerza que nuestra sangre hace contra las paredes de nuestras arterias. A ver, para que me entiendan, una arteria es como esto. Así ven, una arteria es un tubito. Así, ¿cierto? Nuestras arterias y nuestras venas son como tubos por donde fluye la sangre. Por donde fluye la sangre, ¿no? Por aquí adentro fluye la sangre. Entonces, en una arteria, cada vez que la sangre fluye, impacta contra estas paredes, miren. Impacta arriba, impacta abajo, impacta aquí, impacta aquí adentro. Y eso es la pared de la arteria. Dependiendo de la fuerza con la que tu corazón bota la sangre a todo tu cuerpo, miren que tu corazón tiene que tener la fuerza para botar sangre, de tal manera que la sangre que está aquí en tu corazón, plum, la bote con tal fuerza que llega hasta la punta de tu dedo de aquí y hasta la punta de tu dedo del pie. Porque sabes que la punta de tu dedo está ahí rigado con sangre. Y mira con qué fuerza tiene que ser botada la sangre para que llegue hasta aquí o hasta acá, ¿no? Pero el problema es cuando esta fuerza, esta presión arterial, ¿es demasiada o es muy poca? Cuando es demasiada, yo hablo de hipertensión arterial, ¿no? Habrán escuchado de repente los abuelitos, a las personas morenitas, dicen, yo soy hipertenso, tengo la presión alta, porque la fuerza con la que tu corazón está botando la sangre a todo tu cuerpo es muy fuerte, muy violenta, la bota muy fuerte. O hay gente que te dice, ¿no? Yo sufro de presión baja. Entonces esa persona que sufre de presión baja es que su corazón más bien está botando la sangre con muy poca fuerza, de tal manera que no todo su cuerpo se ve irrigado de sangre y por eso la presión arterial es baja. Entonces ya vimos qué es la presión arterial. Ahora vamos a ver cuáles son los valores normales de la presión arterial. Debemos saber que la presión arterial se mide y se controla con algo llamado tensiómetro y estetoscopio. El estetoscopio es el que se pone el médico en las orejitas, ¿ya? Te lo va a poner aquí en el brazo. Aquí te lo va a poner en esta arteria llamada arteria brachial. Aquí te lo va a poner y te va a poner un brazalete, ¿no?, que se llama tensiómetro. Ese brazalete llamado tensiómetro te va a medir la tensión o la presión arterial que tú tienes en ese momento. Para saber cuánto es la presión normal es de acuerdo a la edad del paciente. Si es un recién nacido, su presión arterial normal es de 90 sobre 50 milímetros de mercurio. La presión arterial deben saber que se mide, el valor de medir, se denomina milímetros de mercurio. M, M, H, G. H, G, recordemos que es el símbolo químico del mercurio. Así como, por ejemplo, cuando yo mido una puerta y digo, ¿no?, esta puerta mide dos metros, esa unidad de medida de la puerta es metro, ¿verdad? Ya, igualito. La unidad de medida de la presión arterial se llama milímetros de mercurio. Y yo voy a medir con eso la presión arterial. La presión arterial en un adulto, lo normal, es que él tenga en la presión sistólica una presión entre 100 y 130. Mayor a 130, es decir, 140 o más, quiere decir que la persona tiene hipertensión arterial. Si yo tengo menos de 100, que quiere decir 90 o menos, yo quiere decir que soy una persona con presión baja o hipotensión arterial. La palabra hipertensión me habla de grande, aumentado. No sé si alguna vez ustedes han visto algo llamado hipermercados metro, hipermercados totus, hipermercado plaza vea, ¿no? Porque la palabra hiper significa grande, aumentado. Lo contrario, cuando yo escucho hipotensión, estoy hablando que la presión está bajita. Cuando la presión es baja, cuando alguien tiene de 90 o menos de presión arterial. Eso es cuando alguien tiene la presión baja. Ahora hablemos de la temperatura. La temperatura deben saber que es un constante cambio y un constante equilibrio entre el calor que yo produzco y el calor que pierdo. Deben saber que mi cuerpo produce calor y mi cuerpo también pierde calor. Entonces, entre ese equilibrio se da la temperatura. La temperatura es la medida del grado de calor de un cuerpo. Lo normal es que mi temperatura esté entre 36 y 37 grados centígrados. Eso es lo normal. Si yo tengo más de 37, todavía es normal, pero hay que tener en cuenta muchísimos factores. Como por ejemplo, la temperatura que hay en el momento, se hace muchísimo calor. Yo estoy en Colombia, estoy en Brasil, estoy en Puerto Rico. Esa temperatura va a hacer que yo esté un poquitito más caliente. No estoy con fiebre, pero mi temperatura seguramente no va a estar en 37. Va a estar en 37.1, 37.2 y es normal. Hasta 37.4 mi temperatura es considerada normal todavía. Cuando mi temperatura es 37.5 hasta 37.9, que se mide con un termómetro, yo tengo algo llamado febrícula. Repito, si no se entendió. Cuando mi temperatura está entre 37.5 y 37.9, quiere decir que yo tengo algo llamado febrícula. ¿Tengo fiebre? No. Eso se llama febrícula. Quiere decir que es un estado medio, donde yo no estoy normal. Tampoco tengo fiebre, pero estoy ahí en medio queriendo hacer fiebre. Por distintos motivos. Porque de repente voy a hacer fiebre. Estoy empezando un proceso gripal, un proceso infeccioso, etc. No es fiebre todavía, pero no estás dentro de lo normal. Entonces, ¿en qué temperatura es fiebre? Allá. Fiebre es cuando yo tengo T38 en adelante. Si yo tengo 38, 38.1, .2, .3, 39, 40, 41, eso se considera fiebre. Más de 38 grados centígrados se considera que yo tengo fiebre. Ahora, si yo tengo menos de 35, que también ha habido casos, si yo tengo menos de 35 de temperatura, eso se considera hipotermia. ¿Eso es peligroso también? Sí. Es muy poco frecuente, ciertamente. Pero eso también sucede. Se llama hipotermia, que es cuando la temperatura disminuye muchísimo por los valores, debajo de los valores normales. Eso se da cuando, por ejemplo, alguien estuvo mucho tiempo en un sitio extremadamente frío. Por ejemplo, alguien que se expone a un sitio de nevados, de granizada, etc. Y se le baja la temperatura de manera brusca. Entonces, a eso se le considera hipotermia. ¿Cómo trato la fiebre? La fiebre, recordemos, es muy importante saber, y espero que quede muy claro para los que me están viendo, que la fiebre no es una enfermedad. Ustedes dirán, este está loco. No, la fiebre no es una enfermedad. La fiebre es un mecanismo de defensa que tu cuerpo hace. Tu cuerpo eleva la temperatura cuando algún agente invasor lo ataca. Cuando tú estás haciendo alguna infección, tu cuerpo, en respuesta para defenderse, eleva la temperatura. ¿Te has fijado que, por ejemplo, para que tú tomes de manera segura el agua, tú tienes que matar los microbios? ¿Qué haces? Hierves el agua porque la temperatura alta que hace está matando esos microbios, ¿no? Ya. De la misma manera, nuestro cuerpo inteligentemente eleva la temperatura para matar los microbios. Entonces, ¿es bueno la fiebre? La fiebre es bueno en tanto sea pasajera. Mira, cuando la fiebre está por encima de 38.5, ya nosotros tenemos que utilizar medicamentos. Como, por ejemplo, paracetamol, el ibuprofeno, el metamisol, que muchas personas lo conocerán al metamisol en los niñitos, porque se le den gotas, como Repriman, que es un medicamento muy conocido. Y ahí yo ya tengo que preocuparme, porque un niño con más de 38.5 de temperatura convulsiona. Y si alguna mamá o algún papá me está viendo, sabrá que lo que digo es cierto. Un niño con más de 38.5 ya puede convulsionar. Y el que el niño convulsiona es un episodio totalmente horrible y traumático para un padre o para una madre. Lo que tenemos que hacer es intentar bajar la fiebre inmediatamente. Ahora, cuando estamos en lo contrario, en una hipotermia, la temperatura baja, lo único que se tiene que hacer es medios físicos. Agarrar y, por ejemplo, intentar arropar al niño, ponerle luces. Recuerden que las luces da calor, cosas calientes, etcétera, etcétera. Igual cuando la persona tiene fiebre. Solamente que de 38.5 en adelante, como bien decía, hay que recurrir ya a lo farmacológico. Si la persona tiene 38 o 38.1 o 38.2, disculpen, o 38.3 o 38.4, yo puedo solucionarlo todavía con medios físicos. Medios físicos como que, por ejemplo, pañitos de agua tibia en la frente, en las axilas y en el tórax, aquí en el pechito. O hacen lo que hago yo. Yo le pongo a mi niña cuando ha tenido fiebre, mi niña de dos años, una toallita que le cruza el pecho y le llega a las axilas. De tal manera que estoy haciendo esos medios físicos. Si no funciona con eso, puedes bañar a tu niño. Pero es importante que para bañarlo sea con agua tibia, no con agua helada. No se te ocurra hacerlo con agua helada, sino con agua tibia. O sea, temperatura ambiente, podríamos decirlo. No fría, no helada. Y que todo tiene que estar cerrado. La corriente de aire no le puede dar porque eso es muy peligroso. Ahora, saber que, como les dije, esa es la temperatura normal. En un adulto, de 36 a 37, eso es lo normal. Ahora, vamos a hablar del pulso. Vamos a hablar del pulso, muy importante. El pulso básicamente es la palpación. Porque yo palpo el pulso, ¿cierto? Con mis tres deditos o con mis dos deditos. Es la palpación de una onda súbita, porque el pulso es como una onda. Y lo siento aquí. Producto de las contracciones del corazón. Mi corazón se contrae. Y aquí siento el pulso, ¿no? O lo siento aquí, aquí y en diferentes zonas de mi cuerpo. Los valores normales del pulso también son de acuerdo a la edad del paciente. Si, por ejemplo, estamos hablando de un recién nacido, deben saber que un recién nacido, su corazón late, pero rapidísimo. Y en él es normal. No pienses que él tiene taquicardia ni algún problema cardíaco. No, en los recién nacidos es normal que su corazón, con su corazoncito, lata mucho más rápido. Aproximadamente de 130 a 150 pulsaciones por minuto. Miren qué rápido. 130 a 150 pulsaciones por minuto. En cambio, cuando uno ya es adulto, el pulso ya va desde 60 a 80. Miren, ya no es tan rápido. Va disminuyendo la cantidad de pulsaciones por minuto en un adulto. Entonces, es importante tener en cuenta eso, no asustarnos, no confundir sobre todo los valores en niños con adultos, que no son lo mismo. Porque yo te digo que el valor normal es de 60 a 80. Tú tocas a tu hijo de un año y dices, no, mi hijito tiene 120, estoy preocupado, está con el latido cardíaco muy rápido. No, en ellos es normal que sea mucho más rápido. Sitios para tomar el pulso. Tenemos varios. Vamos a hablar de la arteria temporal, que nosotros la tenemos aquí. Yo voy a utilizar dos dedos, índice y medio, y anular si gustan. Y voy a presionar suavemente. Si yo presiono, miren, a la altura de aquí, de la 100, yo ya voy a sentir, así nos presionamos a ver los que estamos viendo el video, yo voy a sentir pulsaciones. ¿Dónde más tenemos? La arteria subclavia. Aquí es un poquito más difícil de palparla, pero yo lo único que tengo que palpar es la clavícula, que tengo aquí, y debajo de la clavícula, yo tengo la arteria subclavia. Con tres deditos o con dos deditos, como gusten, y presiono suavemente. Yo ya aquí ya lo sentí. La arteria carótida, por ejemplo. Para la arteria carótida, a ver, voy a sacarme esto. Para la arteria carótida, yo lo único que tengo que hacer es ubicar la manzana de Adán, ya lo ubiqué, y deslizar mis dedos aproximadamente 3 a 4 centímetros hacia la izquierda. Presiono suavemente y ya lo ubiqué. ¿Ya lo ubicaron ustedes? Ahí está. También tenemos, por ejemplo, la arteria donde se mide la presión arterial, donde te ponen el estetoscopio, que se llama arteria brachial o humeral. Yo presiono en la parte interna, miren, la parte interna, la parte que da hacia mi tronco, ¿ya? Y en esta parte yo voy a presionar y voy a ubicar lo que es la arteria brachial o humeral. En muchos casos, las arterias llevan el nombre de los huesos, ¿no? ¿Por qué se llama brachial o humeral? Porque este hueso se llama húmero, pues, ¿no? Aquí vamos a tener la arteria radial. Aquí es muy importante, aquí mucha gente se confunde, ¿no? Dicen, estoy midiendo el pulso y están midiendo aquí, miren. ¿No? Están midiendo aquí, a ver. Y ahí difícilmente sientan algo, ¿ya? Difícilmente sientan algo. Entonces, para medir yo el pulso radial, lo único que tengo que hacer es ubicar el dedo pulgar, miren, el dedo gordito, y a la altura del dedo gordito es que yo voy a sentir el pulso. Ahí está. No sé si se vea. Ahí está. Ahí ya puedo sentir el pulso. Creo que aquí se ve mejor. Ahí. Ubico el dedo gordito. Ahí está. Y voy a sentir con tres deditos. Presiono suavemente y yo ya lo sentí, por ejemplo. También tenemos detrás de la rodilla que se llama poplitea. También tenemos la arteria femoral, que está al costado de la ingle, ¿no? Por evidentes razones no puedo tocarme la ingle, ¿no? También tenemos la arteria tibial, que tenemos al costadito o detrás del tobillo, ¿no? También tenemos la arteria pedia, que tenemos entre el dedo uno y el dedo dos de nuestro pie. Recordemos que en la cuestión de los dedos, los dedos de los pies no llevan nombres, porque acá nosotros decimos, ¿no? Decimos pulgar, índice, medio, anular y meñique, ¿no? Así no decimos en salud a los pies. Los pies ya no tienen nombre, sino número. Teniendo en cuenta que el gordito, el dedo gordito del pie, es el dedo número uno y se enumera hacia la derecha en el pie derecho y hacia la izquierda en el pie izquierdo, ¿no? Y ahí tenemos los distintos puntos para tomar el pulso. Pero recordando que en primeros auxilios siempre debemos tomar el pulso en una arteria gruesa, de gran calibre, bien gruesa, y la arteria más gruesa que tenemos a disponibilidad es la arteria carótida, la que tenemos aquí. Otro error muy común que hace la gente tomando el pulso es utilizar este dedo, ¿no? Voy a tomar el pulso, dice. Nunca se debe tomar el pulso con el dedo pulgar. ¿Y por qué? La respuesta es importante. Porque este dedo pulgar tiene pulso propio. Entonces, cuando yo le mide el pulso a alguien con mi dedo pulgar, es muy probable que lo que yo esté sintiendo es mi propio pulso, no el pulso de la persona. Entonces, estaría tomando un valor falso, ¿no? Un mal valor. Hay que tener en cuenta también, por ejemplo, dentro de todos los sitios que debemos conocer, lo debemos saber muy bien. ¿Y básicamente por qué? Porque nosotros no sabemos a qué nos enfrentamos. De repente nos estamos enfrentando a una fractura múltiple y no podemos contar con esta arteria. Bueno, ya sabemos los distintos puntos donde yo puedo medir también el pulso. Ahora hablemos de la frecuencia respiratoria. Ya hablamos de la presión, ya hablamos de la temperatura, hablamos del pulso. Vamos a hablar de la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es muy importante. Es el único signo vital que no debemos indicarle al paciente que le vamos a medir. Ya, no se le debe indicar en este caso cuando esté inconsciente, evidentemente él no se va a dar cuenta. Pero yo no voy a decirle, por ejemplo, a un paciente, señor, buenos días, voy a medirle cuántas respiraciones usted hace en un minuto. Eso no se hace. Yo sí le voy a decir, señor, voy a medir el pulso. Señor, voy a medirle la presión. Señor, voy a medirle la temperatura. Pero jamás le voy a decir, señor, voy a medirle cuántas respiraciones usted tiene en un minuto. ¿Por qué, dirán ustedes? Básicamente es que si yo le indico a la persona que le voy a medir cuántas veces respire en un minuto o la frecuencia respiratoria, la persona involuntariamente lo va a modificar. Involuntariamente va a respirar o más lento o más rápido, pero va a modificarlo. Recordemos que la respiración es un acto autónomo. Yo no es que estoy diciendo, ay, me olvidé de respirar. No, no es un acto autónomo, ¿no? Entonces, es importante que el paciente no sepa. Entonces, ¿cómo nosotros le medimos la frecuencia respiratoria a un paciente sin que éste se entere? Muy sencillo, hay varias maneras. Número uno, observando la expansión del tórax, ¿no? Observando. Yo puedo estar midiendo la temperatura, haberle colocado el termómetro y ver cómo se expande su tórax. Otra forma que actualmente, evidentemente, está en desuso, básicamente por lo del COVID, es que yo ponga mi mano detrás de la espalda del paciente. Yo, personal de salud, pongo mi mano, ¿cierto? Y ahí puedo sentir cómo se eleva, ¿no?, su tórax. Para medir correctamente cuántas respiraciones tiene la persona en un minuto, yo tengo que contar la inspiración y la expiración como una sola respiración. A ver, para los que no me entendieron, cuando yo hago esto, miren, se llama inspiración. Cuando yo hago esto, se llama expiración. Entonces, yo no voy a contar uno, dos, no. Se cuenta así. Uno. Cuando yo veo a mi paciente que inspira y expira, eso es una respiración. Eso es una respiración. Entonces, yo tengo que contar cuántas veces respira en un minuto, teniendo en cuenta la inspiración y la expiración como una sola respiración. ¿Cuántas respiraciones debe tener mi paciente? Lo mismo que en las veces anteriores, de acuerdo a la edad del paciente. Si el paciente es recién nacido, es normal que él respire rápido, ¿no? ¿Cuántas respiraciones hará? Bueno, un recién nacido hará aproximadamente entre 40 y 60 respiraciones por minuto. Y en él es normal, no está respirando rápido, no hay neumonía, no se preocupen. En él es normal. Conforme nos hacemos mayores, la cantidad de veces que respiramos disminuye, siendo que un adulto tiene normalmente, de acuerdo a algunas bibliografías, de 12 a 20 respiraciones por minuto, y en otras bibliografías dicen de 16 a 20 respiraciones por minuto. Miren cómo ha bajado, ¿no? Estamos respirando menos veces por minuto. Si un adulto tuviera más de 20 respiraciones por minuto, estaríamos hablando de que el paciente tiene taquibnia. La palabra o el prefijo taqui significa rápido, acelerado. La palabra nea me habla de respiración. Entonces me está hablando de que la respiración está rápida o acelerada, ¿no? De igual manera, regresando un poquito al pulso, cuando hablo del pulso y el pulso está rápido, yo diría que el paciente tiene taquicardia, porque taqui significa acelerado o rápido. Y cardia me habla del corazón, ¿no? Los pulsos cardíacos están acelerados. Y si están lentos, me dirán ustedes, si están lentos, yo le digo brady. Cuando algo está lento, se le dice brady. Brady significa lento, desacelerado, disminuido o bajo, ¿no? Si yo tengo los latidos cardíacos por debajo de 60, que son muy bajos ya porque lo mínimo es 60, quiere decir que yo tengo bradycardia. Y si yo tengo las respiraciones menos de lo normal, ejemplo, tengo 10 respiraciones por minuto, estoy respirando muy poco por minuto, quiere decir que yo tengo bradypnea. Entonces, ahí veremos que de acuerdo a que si yo tengo respiración rápida o pulso rápido, se denomina taqui. Y si yo tengo algo lento, ya sea la respiración o los latidos cardíacos, se denomina brady. Brady, ¿ya? Y por último, vamos a hablar del pulsoxímetro. El pulsoxímetro o la saturación de oxígeno, ya que es el quinto signo vital, la saturación de oxígeno básicamente es el nivel de oxigenación que hay en nuestra sangre. Sí, nuestra sangre tiene oxígeno. Nuestra sangre es la encargada de transportar el oxígeno a todas las partes de nuestro cuerpo. La sangre, vuelvo y repito, exclusivamente y exactamente la hemoglobina, es la encargada de llevar la sangre a todas las partes de nuestro cuerpo. ¿Ya? A todas las partes de nuestro cuerpo. Entonces, nosotros debemos saber cuánto es el nivel de oxigenación que yo debo tener. El nivel de oxigenación que es muy importante justo en esta temporada del COVID tiene que ser de 95% a más. De 95% como mínimo a más. Con la salvedad de que este 95% a más es cuando nosotros nos encontramos a nivel del mar. Si yo estoy en altura, porque yo sé, por ejemplo, que México, la Ciudad de México es altura, que Cusco, en mi país, una ciudad, un departamento de mi país, es altura, va a ser normal que mi saturación esté ligeramente menor. De repente 93%, de repente 92% y que sature así. En ese caso, por estar en altura, se puede considerar normal si no hay signos en la persona que realmente le falte el aire, que tú no lo veas en la persona. Agitada, ¿cierto? Si tú la ves normal y satura 92% o 93% y estás en altura, se considera normal. De 95% a más se considera normal cuando la persona está a nivel del mar. Por ejemplo, aquí tenemos altura, algo llamado este ticlio, si no me equivoco, que hace frío también, tengo entendido. Es normal que la saturación de oxígeno esté disminuida. Pero cuando recién yo me preocupo, a ver, para ser serios, menos de 90% yo ya me debo de preocupar. Así sea en altura, estés en la Torre Carín, estés entrenando con camisama. Si estás con 90% o menos de saturación de oxígeno, empieza la preocupación. Ahí sí empieza la preocupación. Y yo tendría que empezar a llevar un tratamiento porque eso me indicaría neumonía, COVID, diferentes patologías, que evidentemente eso ya se encarga la medicina. Entonces, como veremos, sabiendo cuál es lo normal de los signos vitales, es que yo recién puedo evaluar a una persona, a una persona accidentada. Porque si yo no sabía estos valores normales, yo pues evidentemente no puedo atender a nadie. Hacemos un pequeño repaso. Recuerden, los valores normales de la presión arterial es cuando la presión es menos de 130 sobre 80. Menos. Yo puedo tener 120 con 80. Bien. Puedo tener 110 con 70. Bien. Puedo tener 100 con 70. Bien. Yo tengo 90 con 60 o menos, estoy con presión baja. Si yo tengo 140 sobre 90 a más, quiere decir que yo estoy con hipertensión arterial. Si yo estoy con 140 o con 150, con 160, 170, 180, 190, 200 de presión arterial, a partir de 140, ya se considera alto. Hipertensión, ¿no? Presión alta. ¿Cuántos son los valores normales del pulso? Disculpen. El valor normal del pulso es de 60 a 80 en adultos. Y recién yo lo considero taquicardia cuando yo tengo las pulsaciones mayor a 100. Si yo tengo 100 o más pulsaciones por minuto, quiere decir que yo tengo taquicardia. Ahí recién me preocupo. Vamos a hablar, recapitular, valor normal de la temperatura. El valor normal de la temperatura es entre 36 a 37, pero por diferentes valores, factores climáticos, de repente bebidas calientes, mi temperatura puede estar hasta 37.4 todavía. Si yo estoy en 37.5 hasta 37.9, recordemos que se llamaba febrícula. Si yo tengo 38 o más, ya se denomina fiebre. Muy bien. Vamos a hablar, a recapitular nuevamente de la frecuencia respiratoria. Recordemos que era de 16 a 20 y en otras bibliografías dice que yo debo tener de 12 mínimo hasta 20 respiraciones por minuto. Mayor a esa cantidad de respiraciones quiere decir que muy probablemente yo tenga taquibnia, que de repente tengo neumonía, una crisis de asma, etc, etc. Y mi saturación de oxígeno siempre debe ser de 95% a más. Si yo tengo 95, bien, 96% bien, 97% bien, 98% bien, 99% bien, 100% bien, 101% no, mentira, hasta 100% nada más. Si yo tengo 100%, estoy correcto, estoy muy bien. Abajo de 90% yo recién me preocupo, me pongo a preocupar, no debería tener eso. Cuando yo tengo la saturación disminuida se denomina hipoxia, ya se va a denominar hipoxia, un cuadro hipóxico. Ahora, y por último, hacerles recordar que todos estos signos vitales se tienen que tomar bajo unas ciertas características. El paciente tiene que estar en reposo porque yo no voy a decir, a ver, por ejemplo, viene Luis Guevara que me pone qué onda, viene Luis Guevara corriendo y me dice, señor, por favor, mídame la presión. Si él viene corriendo y yo le mido la presión, es normal que su presión esté elevada. ¿Por qué? Porque viene agitado de hacer ejercicio. Si yo le mido la temperatura, es normal que de repente esté un poquito más caliente. Te has tocado cuando haces ejercicio, te has tocado el cuerpo, sudas y estás caliente, ¿cierto? Por eso es que pierdes calor y sudas. Si tú te tocas y te mides el pulso cuando estás haciendo ejercicio, vas a notar que tu pulso también está acelerado y tu respiración, ni qué decir, estás agitado. Entonces, como verás, tomarle estos signos vitales a alguien que no esté en reposo y que venga agitado, corriendo, va a ser inútil porque la persona va a estar con los valores por encima de lo normal. ¿Qué hay que hacer para medir los signos vitales a alguien? Muy importante, persona que esté en reposo, descansando, mínimo, de 10 a 15 minutos, mínimo. Si el descanso es mayor, mucho mejor, pero de 10 a 15 minutos que la persona venga para hacerle descansar y recién poderle medir los signos vitales. Otra cosa muy importante, que la persona no haya consumido bebidas frías ni calientes en la última media hora antes de medirse los signos vitales. Si, por ejemplo, tomó alguna bebida caliente o alguna bebida muy fría, va a inferir en los valores de los signos vitales. Que la persona no haya fumado, que no haya tomado café. Recordemos que el cigarro y el café elevan ligeramente la presión arterial. Por eso es que a la persona hipertensa se le dice que ya no fumes cero café, porque evidentemente va a alterar los niveles de presión arterial. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. El día de mañana voy a tocar otros temas de primeros auxilios. Ya en sí, ya hemos tocado los signos vitales. Voy a tocar el día de mañana todo lo que es desmayo y 5PI. Si nos alcanza el tiempo, atragantamiento también que es muy importante. Espero que haya sido de su agrado este video que va a estar siendo subido igual en mi canal. Cuídense mucho que Dios los bendiga. Cuídense mucho por favor. Chau, chau. Gracias.